Hola hola chavales que tal aqui estamos en un nuevo video y ya sabéis que estamos en mega minecraft en el mega mundo de frostor ya sabéis que lo he hecho con sus propias manitas y vamos a seguir por este mundillo por este laberinto que nos hemos quedado aquí atascados que por cierto estaba un poco por aquí investigando y me decían que por aquí hay un cofre con espada y cositas pero hay que abrir entonces he visto este sitio nuevo por aquí y vamos a ir investigando a ver qué podemos hacer para abrir esa puerta se supone que es por aquí hola coño putas llanas tío osea míalo hostia puta me a a a a a a que coño si por aquí a no para que me cago en la hija de puta me cago en el hijo de puta tío me cago en que me ha asustado que me o sea tengo que hacer dos puntos pero me tengo que dar la cara me cago en dios en el tolo gordo puto joder tío puto susto tío me cago en dios uy hola uy que hijo de puta que estoy matado me mata me mata y me va a perder tengo miedo venga asomate venga lo voy a matar con esto que es más duro una cuantas tiene pues a ver uy de puta que crack vale supongo que es por aquí por aquí hostia 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 con el coño voy ahí un cofre! mira mi! dónde?! ahí... no 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 hay un zombie ¿ therapy l dos hay? ¿aquí? si hay extraer hay toma uciélago no espera es que está aquí el cofre Me de puto... me puto... agacho Abrir no me deja abrir ¿Qué le pasa a esto, tío? No sé No se abre No, no, no Me han troleado, tío ¡Qué tonto eres tú! ¡Qué tonto soy! Bueno, volvemos a hacer porque está por aquí Pero, o sea, no puedo abrir el cofre ¡Qué troleada, tío! ¿Qué? ¿Epic fail? No, 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 por favor, no más A ver, por aquí Por aquí, mano, mano O sea, me da un poco más de zombie, estoy muerto, eh Ven, 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 zombie, ven, ven, guapo ¡Qué puto susto! Ven, 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 zombie, ven Ven, 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 ven Se ha quedado ahí ¿No? Se ha quedado ahí Y sí, pero tiene Tiene este zombie Unas manos, tío Que me revienta, eh A ver Uf, qué poco la Venga, zombie De puta madre No, 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 espérate Ahora Vamos para allá Por aquí Ahí, 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 ahí Mira, 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 espera Ah, no, no, no Y si me giro Y si me meto No Es que no puedo hacer nada aquí Míralo, tío, o sea, estoy No puedo abrirlo No, no, tío ¿Qué es esto? Puta murciélago, tío Ah, vale, vale Se me hace nada Entonces No me deja abrirlo, tío ¿Qué es esto? Es una troleada No puedo, o sea Esto Esto es A las antinormas Pero es que No puedo abrir el cofre No puedo abrirlo No puedo Abrirlo, estoy dando a abrir Y los bloques estos A lo mejor No, es que si no Y estos de aquí abajo A lo mejor Pero no me caigo No sé, es que Creo que Creo que son por estos Creo que son por ¡Buto murciélago! ¡Qué trato del medio! ¡Me cago en la puta! Ahora No me deja abrirlo Está bloqueado Está bloqueado Está bloqueado Y yo también casi me Ahora, ahora, ahora Eh, pero está Ahora, ahora Ahora, ya está, ya está, ya está Espadita Espadita Mantanita ¡Uh! Puras chuches ¡Qué rico! Vamos a comer, ¿no? Un poco porque ¡Mmm! ¡Qué rico, qué rico, puto! ¡Mmm! ¡Qué rico, rico, puto! Espero que la vida Se me recupere un poco Porque me gusta Que parpadeen las cosas Bueno, voy a comer Un poco de pan Mientras tanto Y vamos por aquí Abro Y volvemos a nuestro sitio De antes ¿Vale? Que se va a tener Una puta pierda Es por aquí Es que recuerdo el susto aún Y se queda por aquí Vale, espera que a ver Despacito Sí, me voy a poner la espada Porque no confío Aquí en nuestro compañero Vamos a tirar esto por aquí Y luego la voy a coger Como un huevón Vale, no pasa nada Venga Vamos con la espada Esta Tan, tan bonito Y a ver Despacito Por aquí A ver Vale, era por aquí Era esto, ¿verdad? No hay una palanca ahí Este no Este no es No, esa palanca ahí No, esa palanca ya está Esa hay palanca Ya está Esa ya la he visto Había que ir Sí, estoy ando para atrás Es verdad Y entonces No puedo mega correr Bueno, tengo energizer ¿Cómo te una gusta? Y me voy a comer una manzanosa Qué rica la manzanita Qué rica la manzanita Sí, señor De putos cracks Comida de campeones Eso es Vamos a poner nuestra espadita Y creo que era por aquí Ah, sí, el cerdito Sí, ya recuerdo La mega Puertas No, estoy volviendo Atrás del todo Qué huevón, tío Qué puto huevón Qué puto huevón O sea, esto es de huevón Esto no lo hagáis, eh, chicos Madre mía Madre mía A ver, vale Esta ya está por aquí Entonces esto ya está por aquí Vale, es que es un puto laberinto Chungo Como la madre que me trajo al mundo, eh Vale, por aquí No Me he liado Vale, por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Ahora Ahora puedo correr Sí, señor Vale Que se me cansa Y ahora por aquí Pues que se acabe Uy, hijo de junta Joder, me cago en la punta Me va a dar con el corazón Te lo juro, eh Me cago en la hostia En el zombi, tío Y en la madre Que le parió, tío Vale, entonces Era por aquí Que me habíamos quedado Creo Sí, y aquí Vale Y aquí Por casualidad No he mirado A mi Derecha Creo que la he visto Pero me estoy quedando Me estoy quedando sin aire Espera Es que se ve muy Se ve muy poco A ver, gráficos A ver, 100% A ver si se ve algo mejor Un pelín mejor, sí Que aquí hace falta una antorchita Creo que la he dado otra vez Vale, vale, vale Sal, 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 sal Vale Ahora qué coño Se me ha abierto A saber Vale Esta ya está abierta No, este Por aquí no hemos ido Por aquí no hemos ido Y aquí hay dentro algo A ver Por aquí nada Arriba no hay nada Y por aquí no puedo Me gane Entrar Me salgo porque me me gago No, no, no Vuelta, vuelta Hijo de puta Me cago en la hostia Puta, tío Te da la vuelta, tío Vale, a ver Es que aquí estoy muy perdido, tío Estoy súper mega perdido Ahí no hay nada En la esquina O sea, que hay que mirar Como una mierda, tío Que hay que mirar muy bien Aquí no hay nada Vale a ver Joder, estoy súper cagado, tío En este Mega capítulo Fíjate que no No jodes Que no hemos abierto nada, tío Que no nos consiguió nada A ver, por aquí Estoy viendo para atrás, sí Estoy viendo Muy mega atrás Pero a la palanca Creo que no le he dado, eh Porque si no es que la puerta Se debería de abrir Se ha abierto una puerta, pero Vale, vale Entonces tiene que quedar Una por aquí Es esta de aquí Ah, mira, coño Joder Y esto A ver No me deja entrar Ah, sí, sí Ah, míralo Una Hostia, tío Pero es que esto es súper súper chungo Y esto Ah, vale Esto es del principio Ah, mira Creo que se ha visto la puerta de enfrente ¿Dónde? No, mierda Perdón, perdón, perdón Por ahí no puedo ir Que no, no No distingo bien eso Vale, por aquí está bien Por aquí también Vale Hostia puta ¿Qué es eso? Creo que se ha abierto esa, ¿qué sí? Esa de ahí se ha abierto ¿Qué coño, Capge? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¡Hijo de coño! Espete, espete ¡Hijo de puta! ¿Quién está el hijo de puta? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¡Hijo de puta! Pero juro se me ha puesto los putos pelos de punta, tío ¡Quita! Hostias, tío Qué puto miedo, coño ¿A dónde coño te voy a ir ahora? ¿Qué coño suena, tío? ¡Uf, qué puto cague, tío! Me he mega perdido, tío Me he mega perdido Por aquí ya hemos estado ¡Me cago en la puta, tío! No te veo, no te veo, no te veo Uy, va, uy, va, uy, va Qué puto susto, tío Me he perdido Me he mega perdido Hemos abierto un par de palancas Pero no sé ni por dónde coño estoy O sea, os lo prometo Que no tengo ni puta idea, ¿eh? ¡Uy, hijo de puta! Me cago en la madre Que me traja el puto No, no, no ¿Pero qué está? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué pasa esto, por favor? ¿Pero qué es esto? ¡Que me rodeo! ¡Que me rodeo! ¡Que me rodeo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Madre mía, madre mía, chavales Lo estáis flipando en colores, ¿eh? Pues ya sabéis, chavales Este capítulo Pura mierda De... Me cago encima Tengo mierda colgando Ya sabéis Like favoritos Suscribiros Compartir vídeos si no lo estáis Y ya sabéis Nos vemos la siguiente ¡Chao, chao!